En Entre Ríos los ambientalistas intentarán sumar los otros dos puentes hacia Uruguay, el de Colón y el de Concordia, al corte por tiempo indeterminado que se lleva adelante en Gualeguaychú. Si se concretan los tres cortes quedarían cerrados por primera vez los tres pasos terrestres hacia Uruguay desde la provincia. Una jornada de protesta donde los ambientalistas entrerrianos intentan por primera vez cortar los tres puentes internacionales que une la Argentina con Uruguay. La idea es que por primera vez podamos hacer un corte total, digamos. En la ciudad de Concordia se va a realizar una asamblea y ahí se va a decidir si se corta o no. Este corte es permanente así que seguiría y Colón también corta definitivamente a las 6 de la tarde con apoyo de Gualeguaychú. Los representantes de Gualeguaychú, que mantienen cortado desde el 20 de noviembre pasado el puente General San Martín, intentan ahora recuperar el impacto que causaron los primeros bloqueos. Y esta vez la protesta es en rechazo al inicio de las pruebas hidráulicas de la pastera finlandesa Bodnia, ubicada sobre el río Uruguay. Ellos van a probar las cañerías, o sea, van a hacer todo un transporte de agua por las cañerías para ver si están en buen estado. En esta oportunidad no vamos a tener ningún problema con los olores ni nada, sí problemas de ruido, eso ya lo avisaron, pero es un anticipo de lo que va a ser después cuando Bodnia esté funcionando. En asambleas que se realizarán por la tarde, los ambientalistas de Colón piensan extender la cantidad de horas del bloqueo sobre la ruta 135, pero la mayor expectativa estará puesta en concordia, que definirá si se suma a la protesta de las otras dos ciudades, con lo que quedará cerrado por completo el paso terrestre a Uruguay. Inmediatamente nos vamos a Gualeguaychú a ver cómo se está estudiando la posibilidad de cortar los tres puentes, cómo está la situación ahí mismo. Viviana Toledo, en vivo. Adelante, Viviana. Buen día. ¿Qué tal, Karin? Muy buenos días. Y aquí continúan los asambleístas reunidos tratando de organizar lo que va a quedar esta tarde, ya los tres puentes totalmente cortados, pero va a haber asambleas, asambleas a las 19 en Colón, donde va a ser un paro y un corte por tiempo indeterminado. Y luego, a las mismas horas, 19, va a haber una asamblea, pero en concordia. Allí todos los ambientalistas van a deliberar, si van a cortar también, si se van a sumar a este corte de las dos ciudades. Pero por ahora, aquí en Gualeguaychú, ya desde el 20 de noviembre, que ellos permanecen sobre la ruta 136, y están en reuniones permanentes, reuniones donde van a continuar, y se sabe también que a las 5 de la tarde, todos, también junto a vecinos de aquí de Gualeguaychú, van a estar reunidos. ¿Por qué? Porque ellos precisamente quieren que coincida esta protesta con el recambio de quincena. Comienza la segunda quincena del mes de enero, quizás la más fuerte de esta temporada, y por eso, ellos intentan hacer notar su protesta, para que aquellas personas que intenten venir hacia la Argentina, o bien turistas que quieran llegar a Uruguay, tengan esta complicación, y tengan en cuenta lo que ellos están pidiendo, este reclamo, que es el no a las papeleras. Ustedes. Muy bien, muchas gracias, Viviana. Entonces, a las 19 sabremos si se corta el puente de concordia. Por supuesto, Telenueve está en vivo en el lugar, cubriendo todo este día especial de los asambleístas de Gualeguaychú. Muy bien.